Puerto Rico gana mi amigo Edgar, Edgar cogiste un montón de dinero ahí, tú sabes cuánto se hizo mi amigo Edgar, en efectivo 103 dólares Edgar, qué bueno que viniste en familia para acá, de eso se trata, Puerto Rico gana un programa familiar sin doble sentido, un programa para toda la familia, Puerto Rico gana, gracias Edgar Gracias a ti y ya me siento una cosa, lo felicito porque en el área oeste, en el área oeste ustedes son los primeros Claro que sí, Puerto Rico gana Sigue haciendo hacia adelante porque personas como tú son las que hacen grande a un pueblo, te felicito Vamos a una pausa, mira, entra a Telemundo PR.com y vota por tu favorito, esto es Puerto Rico gana ¡Gana es DJ!